Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula? Les comento que Shakira publicó un emotivo video después de las declaraciones de Gerard Piqué sobre su canción. La cantante compartió una publicación que lo dice todo sin necesidad de más palabras. Shakira ponía al mundo a bailar hace apenas unos días tras su intervención en The Tonight Show starring Jimmy Fallon, una de las apariciones más esperadas, donde interpretó la sección número 53 en vivo junto con Bizarrap. Una sección de la que de forma serena pero directa, finalmente Gerard Piqué dio su opinión. Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a sus hijos A partir de ahí, cada uno toma las decisiones que cree oportunas, dijo al periodista Jordi Baste. Al buen entendedor, pocas palabras, Basta. Apenas unas horas después de estas declaraciones, Shakira compartió un emotivo video con un significado muy evidente. Digan lo que digan, está feliz, encantada y sobre todo agradecida con lo sucedido y a las personas que lo han hecho posible. Todavía con el corazón a mil por la acogida, no solo de su música y la sección número 53 con el argentino, sino también de su mensaje. La artista colombiana decidió publicar este video de lo que vivió más allá de las cámaras durante su viaje relámpago a Nueva York. Quiero mucho, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a mis fans de Club de Fans Shakira Bogotá por venir a estar conmigo y por estos momentos inolvidables. Los quiero mucho. Sus seguidores viajaron desde Colombia hasta la ciudad de Los Rascacielos. Para compartir un ratico con ella y disfrutar de su nueva melodía, pero especialmente para darle todo el apoyo moral que necesita. Como ya dijo Shakira durante su entrevista con Falón, publicar este tema ha sido descubrir que no solo tienes fans, sino que cuentas con toda una hermandad que de alguna forma la ha ayudado a sobrellevar mejor esta etapa tan delicada en su vida personal. ¡Suscríbete al canal!